Dos equipos colosales que miden sus fuerzas hoy sobre este CEP, serán una fecha para el recuerdo. En solo minutos, les traemos todo lo que sucede en San Siro, acá por EA Sports. Bienvenidos a lo que será un partido maravilloso hoy en San Siro. Soy Fernando Palomo, me acompaña un ídolo del fútbol mundial, Mario Kempes. Se disputa el encuentro a más por la serie del Inter de Milán. Quiere hacerle daño al poderoso Milán. Te digo, Fernando, que son de esos partidos que uno no se los quiere perder. Milán Skriniar con el número 6, Stefan de Bolani. Con el número 95, Alessandro Mastoni. Milán Sincron. Milán Skriniar con el número 6, Stefan de Bolan. Milán Skriniar con el número 7, Stefan de Bolan. ¡Vamos! ¡Vamos con el Torito Lautaro Martínez! ¿Cómo es la historia, no Marito? Una rivalidad que perdura y si repasamos sus orígenes nace en un mismo club el Milan, dueño y único equipo de la ciudad, ve el desprendimiento de alguno de sus socios que se convierte en otro equipo se forma el Inter y la historia la cuenta el derbi de la Madonina, nada más Y eso es espectacular yo creo que el motivo de rencor que algunas personas hacen que tenés que ponerte enfrente de ellos, y como es lo mejor que podés hacer, crear otro club, y bueno la historia se escribe después con resultados, pero por peleas entre familias que se separan y se monta lo que se montó y comienza el Inter y comienza el Inter y nos ponemos la pila para el derbi de Milán se viene acercando pero ha sido verdaderamente magistral la recuperación de la pelota Lukaku Cossens Lautaro Martínez ¡Ahí ve el disparo! ¡Socariote pasó el Quinten ¡Parecán! otra joya del fútbol argentino lautaro Martínez delantero corpu lento rápido muy peligroso en el poco espacio te puede hacer un gol! El primero del partido, recién en el arranque. No movemos todos de nuevo. El Inter quiere que se mueva el marcador de su lado. Hakan Salanoglu. Ahí va Varela. Recibe y domina a Lukaku. Le ha quedado muy bien la pelota y la tiene de nuevo. Se viene el saque de manos. Este es Lukaku. Le piden a Lukaku un tiro al arco. Que acaba de hacer mañana el vuelo espectacular. El balón Valaria gracias a Rossovitz. Y ahí se viene el rechazo. Ahí va Skriniar. Maravillosa como lo tapa. Olivier Zinut. La pelota para Donali. Sigue adelante. Buena conducción. Olivier Zinut. Zinut para marcarlo. Ese movimiento la verdad nunca lo había visto. Deciden jugar así el tiro de esquina. Ben Nasser. La tiene Tomuri. Qué bien ha defendido. Tremenda posibilidad ahora la transición rápida. Están esperando que se abra el espacio. Le peguen los patas. Gol. Nada más que vamos a hacer con el arco vacío. Los claves levantan el fondo. Bueno, acá vemos la repetición de Donali. No sé. Me pregunto. ¿Dónde estaba la defensa? Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Brahim Díaz. Esto lo hace. Chambienta el arquero. Le dice sí. Salvador arquero. Y mirá si se ponen arriba en el marcador tras el córner. Ahí se viene otro córner. Córner al corazón del área. Ah, no, pero ha despejado. Espantoso. Le pega. Bien tapado ahí. Olivier Zinut. Hasta ahí llegó la jugada. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Perdieron la pelota y se terminó la contra. Avance el Milan a puro toque. Cuando levanten la cabecita le pegan el arco. Y verían bien, pero les cortaron la jugada. Mira qué buen pasillo para esa pelota buena. Este ataque pinta bien. Por lo menos que le saquen la tarjeta de crédito. Y esa infracción resulta en amarilla. Tremendo pelotazo que ha metido. Que llamen a los servicios de seguridad. Se ha quedado con la pelota. La ha robado. Ahí está el silbando que nos indica que se ha terminado el primer tiempo. Comienza el segundo tiempo del clásico de Milán. Inter y Milán no se sacan ventaja alguna. A ver quién logró hacer su tarea en el vestuario para darles la clave para romper la defensa contraria. Ahí nomás se cortó el ataque. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atentos que se viene una ocasión. ¡Entró la pelota! Fue un contrataque para ver una y otra vez. Y bueno señores, cuando se tiene confianza hay que darle. La distancia era bastante larga. Pero le dio con alma y vida y la clavó. Así están las cosas señoras y señores. Dos a uno. Brahim Díaz. Avance en Milán a puro toque. Cuando levanten la cabecita le pegan al arco. ¿Qué hizo hacer? Con el uñero le pegó a la pelota. ¡Y le pega con un tubo! ¡Estupenda la tapada de Norovic! Decide jugar el córner corto. ¡Batiene Tomori! ¡Excelente! Quitó la pelota. Hoy señores, las estadísticas no están del lado del Inter. Esto no quiere decir de que... ¡Qué gran oportunidad para el equipo, Fernando! ¡Gol! ¿Y saben qué? ¿Saben qué? ¡Tan empatada! En la pizarra la evidencia de este festival de goles. Dos a dos. ¡Se tiene que ser! Romelu Lukaku. Romelu Lukaku. Se está moviendo bien al frente del Inter. ¡Súpera bien la marca! ¡Ya la no dio! ¡Ojo con este que es buena! ¡Qué bien! Se la han quitado. Ahora pueden respirar tranquilos. Buen pase, atentos. Por acá puede haber peligro. La pelota que se va desviada, pero muy desviada. El técnico del Milan que decide hacer cambios. No puede tener la pelota el Inter. ¡Le pega con fuerza! ¡Bien ahí para repeler el disparo! Tiro de esquina al centro del área. Se fuma el peligro después del córner. ¡Ahí está Giroud! ¡Qué parada un cantarame! Ese movimiento, la verdad, nunca lo había visto. Deciden jugar en corte el córner. ¡Bien a ser! ¡Y está! ¡Gol! ¡Gol! ¡1 de más se pone arriba en el marcador! Y este gol le está dando seguramente más drama este partido. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. ¡Bronzowicz! El Inter está jugando con el rival. No paran de tocar. ¿Se animarán a definir? Sandro Tonali. Oliver Giroud. Ben Nasser. ¡Y se metió por ahí! ¡Todavía hay chance para este equipo! Mario Brignan de la atajada. ¿En qué momento llega? Sí, ¿no? Es importantísimo tener un arquero con presencia bajo los palos. ¡Ahí está Giroud! ¡Con esto lo liquida! ¡Pero el gol será anulado por fuera de juego increíble! ¡Increíble! Lautaro Martínez. ¡Ay, avance el Inter! ¡Atento que no hay tiempo en el reloj! ¡No quieren perder esto! ¡Y está en frente! ¡Pate! ¡Se miró! ¡Se miró! ¡Cómo le ha costado llegar a empatar un Nervi que se iba para el otro lado! ¡Gol! Señores, volvemos al Tiki-Tanga que resulta imposible. La verdad, lo hizo de una manera maravillosa. Aguantó todo lo que se le venía encima y esa pelota que terminó. ¡Va llegando a canastada de goles! Puede ser la última posibilidad que tengan para ir a ganar este partido. ¡Excelente intervención para quedarse con el número 5! ¡Ya lo vieron! ¡Dos minutos más en el partido! ¡Ismael Ben-Nacer! ¡Y por ahora sigue con la pelota! ¡Así llegamos al final del tiempo regular! ¡Noventa minutos y el partido empatado! ¡Lautero Martínez! ¡Noventa minutos y el partido empatado! ¡Suscríbete al canal! ¡Noventa minutos y el partido empatado! ¡Suscríbete al canal!